¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un librito que compré en la Feria del Libro, de Sigmund Bauman, que se llama El Arte, y entre signos de interrogación dice ¿Líquido? O sea, el tipo hizo el amor líquido, todo líquido y ahora está empezando... Ahí se pone en duda. Bueno, ¿y es bueno? Me parece muy bueno. ¿Por qué? Me parece muy bueno porque se plantea y menciona a tipos que yo detesto, como es, por ejemplo, el de las cajas de vidrio con un animal embalsamado. Uy, no, ese por suerte no lo conozco. Bueno, sí, detestable. A mí no me gusta, siempre me pareció superficial y trivial y lo que hace lo vende millones de libras. Bueno, ya me voy a acordar el nombre. No importa. No importa. Y el otro es, que también lo menciona, el que fue marido de la Chicholina. ¿Cómo se llama el marido de la Chicholina? Es un apellido corto, es un inglés. Sí, sí, lo retengo. Bueno, 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 muy bien. Yo cuando lo tenga te voy a llamar y te... Jeff Koons. Jeff Koons, exactamente. ¿Y el tipo qué dice este Bauman de ellos? Él dice, él los pone también en el terreno de la... Por eso el signo de interrogación. Cuando él dice arte líquido, porque cuando él habló de amor líquido, yo lo leí en diagonal y este lo estoy leyendo con mucha atención porque me parece que realmente él se plantea con seriedad y con la edad que tiene y acaba de ser premiado él con el premio de Asturias. Le acaban de dar en España el premio al pensador junto con el francés. Yo ahora en este momento estoy, después de tomar dos vasos de vino, estoy liquidado. Ya no puedo... No vayamos al tercero. Bueno, pero ¿lo recomendás el libro? Lo recomiendo. ¿Y qué otro estás leyendo últimamente? No, no. El anterior que leí que es... Espérate. Este, un arquitecto que quiero mucho, que lo respeto enormemente, que se llama La Buena Vida. Es de un arquitecto vasco, español. Sí, no entremos en detalles porque... Sí, no entremos en detalles. Y que hace una exaltación de la vivienda como tema de arquitectura. ¿Es bueno el libro? No, no es bueno, es bello. Es bello. Es bello. Muchas gracias. No, al contrario.